El programa de partidos de la séptima fecha Partidos de la octava fecha Sábado 17 de marzo General Díaz, Cerro Porteño, 6 Deportivo Capiatá, Libertad, 8 y 10 Domingo 18 de marzo Guaraní, Nacional, 5 y 45 Independiente FBC, Atlético 3 de febrero, 7 y 45 Lunes 19 de marzo Esportivo Luqueño, Deportivo Santaní, 5 y 45 Olimpia, Sol de América, 8 El programa de partidos de la séptima fecha El programa de partidos de la séptima fecha El programa de partidos de la séptima fecha